¡Suscríbete! Hoy como todos los demás, como la mayoría de los días pasados, tengo mucho trabajo Y acompáñenme para que vean más o menos de qué se trata Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a casa de Fernando, es lo primero Y le tengo que llevar unos corales que son de él Para ya que su pecera quede definitivamente instalada con todos sus corales Y ese frog spawn de ahí es de él, esta burbuja es de él Dos eufilias que están ahí, ese hammer que está ahí Y se los tengo que llevar Él me encargó estos corales durante un tiempo en lo que le instalaba su nuevo acuario Entonces ya que está instalado, pues le vamos a llevar sus corales Entonces déjenme empacar los corales Y ahorita nos vemos Vámonos ¿Ya? ¿Cómo se ve la pecera? Se ve bien hasta ahorita, no macho Si vas picha Te dije Fernando, pues ya nada más hay que meter los corales A ver dónde los acomodamos, porque te falta uno, ¿no Fer? Un grandotote Sí, sí falta uno grande Y hay que poner la dosificadora, ¿no? Sí Entonces déjame checar los parámetros Sí Y ahorita vemos qué onda Y bueno, ahorita voy a hacer unas tomas acuáticas Y ya terminé ahorita con Fernando Y de aquí me voy A mi otro compromiso ¿Está usted feliz muchacho? Muy feliz Ni se ve, mira Ya, que no te daba la luz Bueno, acabo eso y ahorita Nos vemos Sale, pues ya terminé Ahora sí, de grabar La última parte De este acuario Y ya me tengo que ir porque tengo otros Pendientes Me quedé de ver con una persona Que pidió mi asesoría Y nos vamos a ver en un restaurante Que saqué en uno de mis videos Que se llama Tortas Don Polo Entonces, vámonos Pues ya estoy aquí Como vengo en moto, pues traigo este módulo Que me tenía que llevar Ahora déjenme ir hacia el restaurante Vengo a tiempo Es la 1 y 5 Nos quedamos de ver a la 1 Así es que voy muy a tiempo Justo aquí Se llama Alain A ver si lo encuentro Alain, ¿qué tal? Mucho gusto, eh Mucho gusto Llegué a tiempo, ¿no? Sí, yo también llegué Ya sale Estás en tu restaurante Listo, pues ya terminé Con Alain Ya platicamos Sobre su acuario Y ahora toca Irme A mi casa Para recoger Algunas cosas que necesito E ir a visitar A Juan Manuel Se cayó mi mochila Maldita sea Sale, ya llegué a la casa Dejé la motoneta Cargué las cosas que necesito Agua videstilada Los suplementos De magnesio, calcio Y alcalinidad Mi cámara Todo Listo Pues vámonos A ver A Juan Manuel Que este día Todavía No termina Listo, ya llegué Con Juan Y ahora les voy a enseñar Lo único malo De venir aquí Juan Te quedo Vamos aquí Rápido Bien Juan ¿Y tú? Aquí mira Del otro Y bueno Lo único malo es Que tenemos que subir el agua Hasta allá arriba Que tal la subidita Pues cansada Por eso estás así De mamado Juan Y yo no No sé si te has dado cuenta Que no tengo cuerpo Atlético O sea Pues te apoyamos En esa parte Pues si necesito Clases Y energía Porque Va muy bien El acuario Juan Va Muy bien Traje el módulo De Fernando Que es el que Originalmente Va aquí arriba Y embona Perfectamente Lo vamos a ver A checar Ese módulo En lugar De la Kessil Pero Podemos ver Que sus corales Ya abren La eufilia Que está atrás El Hammer Ya abre Antes no sacaba Ni un pólipo Ninguno Estaba cerrado Completamente Cerrado Estos Soántidos De aquí Ni me acuerdo Haberlos visto Pero bueno La visita De ahora Es para medir Parámetros Veo que todo Está bien Sale todavía Un poco De alga Y eso es por Algunos nitratos O fosfatos Que nos quedaron Cuando movimos Todo Pero eso Con un cambio De agua Debe desaparecer Entonces Ahorita Checo Parámetros Y vamos A ver En la última Visita Vamos a traer Corales Y vamos a ver Cómo sigue Esta pecera Muy bueno Pues ya llegué Así es Ya vieron Ustedes Más o menos Cómo han sido Mis días Últimamente Así han sido Yendo de un lado Para otro Vieron la ballesta Se espantó Y me rompió El coral Pero bueno Pues así es Y nada más Quería despedirme De ustedes Limpiando mi pecera Que ya le hace falta Una limpieza Y agradecerles Que me hayan acompañado En este día Muchas gracias Gracias por sus likes Por suscribirse Por compartir Como siempre Ya saben Que yo soy Pepe Nacre Y nos estaremos viendo En el próximo Vídeo Bye Porque andas de chismes Viendo como grabo Hmm Gracias.